Muy bien, buenos días. En esta tarea vamos a explorar un poco cuáles son las ventajas que nos puede ofrecer la aplicación Evernote. También pues exploraremos un poco cómo funciona y cómo una persona dedicada a la traducción se puede aprovechar del uso de esta herramienta. Entonces, en primer lugar quiero destacar algunas de las ventajas que he encontrado a lo largo del uso de esta aplicación. Entonces, lo primero, me ha gustado mucho lo que corresponde a una nota que ahora cuando se cargue es como la planificación semanal. Entonces aquí, pues es una especie de, para mí es como una especie de checklist de manera que nos podemos organizar las tareas y las cosas que tenemos pendientes a lo largo de los próximos días. Y también me gusta este icono que tenemos aquí que nos indica cuántas de las tareas hemos hecho, cuántas quedan pendientes. De esta manera, pues cuando termine la tarea de informática, pues ya la podré ticar y ya estará hecha. Y me quedarán las siguientes. Muy bien, otra ventaja que he encontrado en esta aplicación es que podemos dividir las diferentes notas en libretas. Entonces, por ejemplo, aplicado al trabajo de un traductor. Si yo fuera una persona que trabaja en la investigación, o sea, perdón, en la traducción dentro del mundo científico y tuviera que traducir artículos de revistas a otras lenguas, pues podría tener aquí una libreta correspondiente a cada una de las revistas y dentro de cada carpeta podría adjuntar los archivos que tengo pendientes de traducir. Entonces, de esta manera también podríamos organizar mejor nuestro trabajo pendiente. Otra cosa que me ha gustado también son las etiquetas. Entonces, cuando tengo algún problema de internet, pero bueno, en las etiquetas, lo que nos permiten es, por ejemplo, en este caso he hecho yo una que corresponde a las tareas urgentes. Entonces, pues de esta manera, si tenemos la etiqueta de tareas, podemos, nada más abrir la aplicación, recurrir a la carpeta de tareas urgentes y de esta manera, pues ya trabajar directamente con lo que tengamos allí metido para poder hacerlo lo antes posible. Otra cosa que también me ha gustado dentro de esta aplicación es el tema de los recordatorios, como este que tengo aquí, que he puesto en esta tarea. Así podemos saber cuándo, o sea, que cuándo tenemos que hacerlo y bueno, pues en caso de que se nos olvide, pues que llega un momento, pues por ejemplo, en este caso, en las de la mañana, para que nos dé el recordatorio de ¡Oh! Tengo que hacer esto ya porque si no se me va a acabar el límite de tiempo. Vale, entonces, las etiquetas, bueno, pues el tema de las libretas, me gusta mucho, pues también que se podía, aquí por ejemplo, me he hecho un resumen de la tarea que teníamos en este caso y me gusta también, pues que se puedan subrayar, que se pueden poner diferentes efectos, listas y bueno, en mi opinión, yo creo que está muy bien el hecho de que se pueda estar todo metido en una misma aplicación porque de esta manera, yo que soy una persona que estoy demasiado acostumbrada a los post-its, a escribir las cosas en papel, pues bueno, la verdad es que me parece una cosa muy útil poder tenerlo todo metido aquí y no tener un montón de post-its en la habitación que luego se pueden traspapelar, que podemos perder, que luego nos organizan de la misma manera. Y en este caso, pues como ejemplo, un poco de trabajo aplicado a la traducción, lo que he hecho es, pues dentro de la libreta, tenía una libreta que correspondía a la revista española de cardiología, en este caso, pues bueno, me he cogido un artículo como si tuviera que traducirlo al francés, por ejemplo, y lo he adjuntado a una de las notas, me he puesto, como hemos comentado antes, el recordatorio y además está metido en la etiqueta de tareas urgentes, para saber que lo tengo que hacer lo antes posible porque igual tengo un límite de tiempo muy corto, de aquí a la semana que viene, por ejemplo. Y aquí, pues bueno, me meto el artículo, que es el que tengo que traducir, y de esta manera ya lo sé y cuando abra la aplicación lo veo y ya me pongo a trabajar. Y creo que eso para, es por eso que creo que para los traductores es una herramienta que puede ser muy útil. Así que bueno, esa es un poco la reflexión que he hecho después de utilizar la aplicación, creo que desde luego va a formar parte de mis aplicaciones de cabecera en el futuro y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.